Muevete para acá un poquitico, muevelo, 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 muevelo para acá. Así, coge de espalda, mira como la coge de espalda, mírala. Oye, qué clase de defensa tiene esa mujer, mira eso. Es verdad que esa trigueña está... Poner cámaras en la habitación es un batazo, mira qué cosa. ¡Ah! ¡Dásela! ¡Dásela! Amito, a mí tú me quieres explicar a mí una cosa. ¿Qué tú has estado entusiasmado mirando ahí, si se puede saber? Yo estoy mirando una competencia de golf. ¿Tú estás mirando una competencia de golf? Y me estuvieras moviendo como la gente mete la pelotita en un poquito con el palito. ¡Ah! Así que tú estás... Mira, esto está en un palito, esto es de inmediato, esto es de... ¡Ay, mi madre! Tú, tú estás... ¿Y todo esto es ese alma? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo tú eres teraver? ¿Qué tú haces mirando la pelota así? Esto no es ningún juego, porque la gente no juega así en cuerdas pelotas. ¡Cállate la boca, mis! No, me metí mal tanto callar. Ven acá, Messi. ¿Qué pasa? ¿Y qué tú haces vestida de mujer? ¡Maravilla! Qué bueno que te diste cuenta, porque tú nunca te fijas en mí. ¡Es sudado con eso! El problema es que los muchachitos del cuarto 32 parece que se montaron eso de los superhéroes y todo eso, y lo acaban más ahí. Te digo una cosa, no voy a limpiar ese cuarto, porque yo no sé la entrada de la melada que está en el cuarto, porque en la cabecera de la cama había un pegote así, camelita. Yo le pasé el dedo y lo probé así, y no era la melada. Bueno, ya te encargarás tú de limpiarlo. No, yo no voy a limpiar mi entrada. ¡Lo tienes que limpiar tú! Bueno, ya tú, yo no sé si tú no necesitas el salario, yo te lo puedo decir. Él lo lo estoy diciendo. Y bueno, yo te pregunto una cosa ahora. ¿Te interesa esta mujer maravilla hoy? No. ¿Por qué? A mí no me gustan las mujeres maravillas. Bueno, te lo vienes tú, porque yo soy la mujer maravilla y te haría a ti maravillas. Y si fuera la mujer araña, yo te haría a ti, por ejemplo, arañacito. ¡Arañacito! 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 ¿Por qué se tiene que hablar susurrando así rápido, rápido, rápido? ¿Por qué, mi hermano? Un problema de discreción, porque yo no quiero que nadie nos juegue ni nada. ¡Ah, no! ¡Qué discreción! ¡Aquí no hay discreción! ¡Aquí todo el mundo viene para lo mismo! A pegar tarro en una madre y todo el mundo viene para lo mismo. ¡Aquí no hay discreción! ¡Habla alto! ¡Hermano, que las llevas casadas y que yo soy padre! ¿Y qué? No importa, todos los que vienen aquí a pegar tarro son casados. ¿Eso no importa? No, no, hombre, yo soy padre. Yo también soy padre. Todo el mundo es padre. ¡Hermano, que yo soy cura! ¡Ah, cura! Ah, ¿y ella? Está estudiando para monja. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, my God! ¡Qué chiquitico es el mundo este! Bueno, está bien. Coge, mira. Habitación 32. ¡Oh, Dios te bendiga! El nombre del padre es el príncipe. ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella misma es! ¡No puede ser otra! ¡Lo somos ese muchacho! ¡Pero con unas locas! ¿Por qué tú lo viste por mí? No, yo no soy loca. Yo soy loquísimo. No lo digo por ti, Mechi. Lo digo por esa mujer que acaba de salir de aquí. ¡¿Qué me trajo a esa mujer?! ¡Esta mujer es la mujer de Manolito! ¡Mi mejor amigo! ¡Ay, quédate un momento! ¡Y no lo veo hace como dos semanas! ¡Manolito musicánico, el amigo tuyo debe ser la mujer! ¡Qué clase de descarada! ¡Pero qué clase de mujer tan... Yo soy el que me dio por llamar a Manolito, pero... ¿No lo voy a decir? No. No lo voy a llamar porque él es muy violento. ¡Llamalo, lllamalo! ¡Ya es que me... ¡Avito, llámalo! ¡Aponera esto en candela! ¡Que aquí lo que hace falta es puñalada, patada y eso! ¡Y que venga el noticiero! ¡Yo sea lindo y toda esa gente llena! ¡Me voy a llamar! ¡Dale, vale! ¡No, no, no! ¡Puchichos, que llames a Manolito! ¡Dale, llámalo! ¡Me lo voy a llamar! ¡Dale! ¡Tú veras lo bueno se ha poned hecho! Manolito, óyeme, soy yo, papito. Sí, el motelero, sí. Óyeme, es que tengo que decirte algo, mi hermano, pero no sé cómo empezar. Mira, eh... ¡Sí, caray, caray, caray! ¡Me tiene un toque nerviosa! ¡Manito, no vale, soy Mechi, la que te va a dar aquí la delicia de lo que yo vi! Fíjate, te voy a decir, tu mujer está en este momento aquí pegándote al afán, lo tata con otro hombre. Sí, lo sé. ¡Ay, de mí, qué consejo! ¡Ese hombre está violento, violento! ¡Te lo dije, que no lo llamara, Mechi! ¡Es tremendo violento! ¡Mira, dime dónde está! ¡Dime dónde está el gracia de Sanaguarra, ¡ajar como una puerca! ¡Állate! ¡Señor, señor! ¡Debajate el machete! No sé, drogues, que yo te los voy a traer aquí. ¡Dáimelo! ¿Por qué sabe el cará te lo tiene que dar la cara a ti? ¡Papito, somos un salón! ¡Papito, somos un salón! ¡Déjame en cuanto pude! ¡En cuanto pude, te llamé! ¡Somos un blanquito! ¡No! ¡Oye! ¡Vamos aquí, lo cogí! ¡Abrito, mira aquí, tu mujer al cará la cogí yo! ¡Salte atrás! ¡Salte atrás! ¡Salte atrás! ¡Salte atrás! ¡Papito, te voy a arrepiar! ¡Mi hermano, tranquiliza! ¡Mira, el niño aquí se va a formalizar! ¡Qué corto! ¡Señor, bajé la pistola a esa! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¿Por qué imbécil? ¿Por qué tú le dices imbécil? ¡Para mí ya no! ¡No, yo no estoy imbécil, es tremenda sorry, tremenda descarada! ¡Imbécil eres tú, imbécil es este! ¡Yo! ¡Sí! ¡Pero por qué, si yo no lo que hice, voy a mente, hermano! ¡Esa no es mi mujer, imbécil! ¿Cómo que esa no es tu mujer? ¡Esa es Sandrita! ¡Su mujer de todas las vidas! ¡No, Rosete! ¿Por qué si esa no es mi mamá? ¡Si acaso! ¡Ella es Sandrita, la mujer de todas las vidas tuya! ¡Me lo vas a decir a mí! ¡No lo ocultes! ¡A cualquiera le pegue un tarro! ¡Sandrita fue a la mujer mía! ¡Hasta hace un año que nos separamos! ¡Y se casó con otra hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate la boca, tú imbécil! ¡Fíjate lo que te voy a decir! ¡Ahora por culpa tuya, el marido mío de verdad se va a enterar que le pegué los tarros! ¡Y tú! ¡Sandra! ¡Idiota! ¡Por eso te dejé! ¡Cállate, Vizca! ¡Quítate! ¡Pero está bien, pasa, mi hija! ¡Levanta, machete! ¡Sal del medio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aaah! ¡Levanta, machete, cabrón! ¡Esta es grande, Issa! ¿Qué pasa, Marcos? ¿Qué vamos a hacer ahora, Mechis? Te dije que no lo llamaras. Yo me voy al cuarto 33, que hay que aprovechar esa habitación que ya está pagada. Tú te vienes conmigo, papi. Ven que tomaste ya cosita. Voy a ver este jueguito de gol, que tiene que estar bien divertido. Quédate, quédate con un cuchillo, y acuérdate que tiene que limpiar que te caiga asco para que lo sepa. Esta Mechis, vaya, es tremenda la Mechis esta. ¡Mírala!